Mírame Noticias Buenas noches, antes de irnos a dormir es momento para revisar cómo ha empezado esta semana, este lunes 22 Sindicatos, psicólogos, orientadores y profesores han mostrado sorprendidos con la postura del consejero de Educación Poli Suárez desmintiendo la alerta sobre la salud mental entre los estudiantes más jóvenes que hacían los responsables de un centro escolar de Tenerife Suárez vino a tachar de irresponsables las palabras de la directora del Betancur y Molina al confirmar que existen problemas graves de salud mental sobre todo tras la pandemia pero expertos en psicología desmienten a su vez la postura negacionista del consejero de Educación Las consultas estamos viendo un aumento considerable de niños y niñas y adolescentes en general con problemas de salud mental y cada vez más graves por decirlo de alguna manera Y desde el sindicato de docentes STEC le recuerdan a Educación que en los municipios con mayor paro de Canarias Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde, La Orotava y La Laguna es donde se detectan los mayores casos de salud mental entre los jóvenes Se necesitan recursos humanos, gente preparada que esté pendiente y supervisando la salud mental de los escolares de los niños que pueden tener esos trastornos como también del propio sistema que tiene que escolarizar a alumnos en edades tempranas avisan de casos de bulimia, anorexia, acoso escolar y tendencia suicida entre los estudiantes canarios La salud mental es prioritaria para la juventud canaria es la propuesta que hace la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias para trabajar durante 2024 que desarrollará proyectos que acogerán a participantes de 12 años en adelante en línea con los datos procedentes de estudios cualitativos sobre esta necesidad y la nueva Ley de Políticas de Juventud de Canarias En base a los resultados de esos estudios cualitativos pues se han establecido los ejes de actuación de la Dirección General que básicamente los resumo en salud mental con especial atención y salud integral de la población joven con especial atención a la salud mental y emocional adicciones, redes sociales, identidad y formación como manera de prevención Todos tenemos claro que la salud mental es casi que la prioridad para prevenir entre otras cosas los pensamientos suicidas La Dirección indica que trabajarán de forma transversal con todas las áreas del Ejecutivo Regional entrando en los centros educativos como espacios donde están los jóvenes y ejecutando proyectos con especial incidencia en la Isla de La Palma por las diversas catástrofes naturales acontecidas en la isla Evidentemente la salud mental va a ser nuestra bandera vamos a hablar mucho de esto, vamos a escuchar mucho de esto y voy a ser especialmente pesado e insistente en este tema porque preocupa Si nosotros conseguimos prevenir cuanto antes mejor evidentemente cuando llegan a la adolescencia el trabajo está algo más hecho y por lo tanto tenemos el camino más empezado Las urgencias del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife y del Complejo Universitario Isular de Gran Canaria entre los servicios con más denuncias ante el defensor del paciente según la memoria anual de esta asociación hecha pública este lunes Las urgencias son una de las áreas que más denuncias acumulan en todas las comunidades autónomas y según el informe la razón está en una gestión deficiente en la que las plantillas de subprofesionales se encuentran en una situación de continuo malestar, estrés y agotamiento Se trata de servicios con deficiencias similares, pacientes hacinados, insuficientes números de camas y horas de espera hasta recibir asistencia o colapso Además la asociación denuncia que el recuento de las listas de espera es totalmente irreal ya que para su correcta interpretación debería ser la suma del tiempo desde que el afectado va a primera consulta y le operan y en el caso concreto de Canarias califica de un rotundo fracaso que los pacientes canarios esperen 153 días de media para una intervención quirúrgica Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria denuncian la falta de información en relación a los cortes de tráfico que se pretenden realizar durante el carnaval de la capital Bueno, entonces debe a la dejadez que ha tenido el ayuntamiento con el taxi de Las Palmas de Gran Canaria desde hace muchísimos años Nosotros hemos tenido varias reuniones con el concejal de movilidad donde nos han garantizado de que íbamos a asistir a las reuniones de seguridad que íbamos a estar en las mesas para poder un poco acordar de qué manera puede el taxi circular por la ciudad en estos eventos tan importantes pero seguimos expresando, no tenemos noticias de ninguna de ellas Es muy complicado entrar en un sitio que puedes pegar media hora en una cola y para nada, para luego salir vacío o para estar otra media hora las quejas del ciudadano, que cómo es posible esto Entonces nosotros lo que aconsejamos a nuestros compañeros que esos días o no trabajar por esa zona es decir, no trabajar por la parte alta de la ciudad o por las arenas donde podamos circular y coger unos servicios adecuados o nos vamos a ver metidos en una latonera La Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de la provincia de Las Palmas Teletaxi, La Tornera, Eurotaxi, las cooperativas Las Palmas y San Cristóbal señalan que el ayuntamiento no ha tenido en cuenta el sector taxi en estas decisiones por lo que han decidido hacer un llamamiento a todos los compañeros para que en estos días de cierre no trabajen debido al caos circulatorio que se producirá y que no permitirá dar un servicio eficiente a la ciudadanía La Sareb, el conocido como Banco Malo se ha puesto manos a la obra para recuperar 130 viviendas ocupadas que tiene en Canarias y donde residen de manera ilegal personas que no son vulnerables Según adelanta el Digital Atlántico Hoy estos inmuebles forman parte de las 730 viviendas que la organización tiene en el archipiélago y a los que ya el gobierno de Canarias le ha echado el ojo para incluirlas en el Parque Público de Vivienda Se da la circunstancia de que en 2022 La Sareb punso en marcha un programa de alquiler social y donde ya se han aprobado 140 alquileres en las islas Se trata de un programa que permite firmar un alquiler social a personas vulnerables que residen de manera ilegal en las viviendas que recibe la Sareb pero cumpliendo una serie de requisitos Es el caso de confirmar dicha vulnerabilidad y participar en los programas de acompañamiento con los que les ayudan a buscar empleo o solicitar ayudas Una de las vías más importantes de la isla de La Palma es la LP2, conocida como la Circunvalación del Sur conformando el principal anillo insular de carreteras de la isla junto a otras importantes calzadas insulares Un importante tramo de la vía fue sepultado por la erupción del volcán Tajogait en 2021 y su recuperación se ha puesto sobre la mesa del Pleno del Cabildo Insular de La Palma de este viernes 19 de enero El presidente nacionalista del Gobierno Insular, Sergio Rodríguez indicó que en dos semanas se firmará el convenio entre el Gobierno de Canarias y la institución insular para que el mismo Cabildo se encargue de la ejecución por emergencia de la obra respondiendo así a la pregunta de la oposición acerca del inicio de las obras de la LP2 El regidor insular indicó que las obras son de interés regional y que podrían comenzar en un plazo de mes y medio o dos meses manifestando que podría equivocarse con estos tiempos pero por poco Un año después de que se aprobara el decreto que permitía que los inquilinos del segundo plan de vivienda del Gobierno de Canarias se pudieran hacer con la propiedad de estos inmuebles la Plataforma Viviendas Sociales en Lucha que aglutina a unos 3.000 inquilinos denuncia que Bisocan ha estado poniéndoles obstáculos para que puedan lograr la titularidad de sus casas según recoge Canarias Ahora Esta asociación acusa a la empresa pública de intentar agotar los plazos establecidos para incumplir así la ley y dejarlos en un abismo legal El decreto establece que los inquilinos de estas viviendas pueden acceder a la propiedad con el precio que tenían en el momento que se le adjudicaron restándole lo que han abonado de alquiler y con la ayuda del 50% para la compra según la normativa vigente Con estas condiciones muchos serían propietarios sin realizar desembolso alguno Sin embargo, también indican que el Instituto Canario de la Vivienda debe calcular la liquidación pendiente de abonar por parte de los inquilinos una vez deducido del coste inicial de la vivienda al importe acumulado por el pago de las rentas mensuales y aplicada también la bonificación del precio de venta correspondiente cifrada en un 50% En este sentido, Viviendas Sociales en Lucha precisa que este cálculo, el que detalla a cada inquilino cuánto dinero le resta por abonar apenas había sido entregado a dos promociones a fechas de finales de diciembre La realización de deporte más allá de los 60 años es posible y es eso lo que pone en valor la tercera edición de las Neurolimpiadas Provinciales presentadas este lunes en la Villa Histórica de Santiago del Teide Es una combinación de una actividad deportiva pero a la vez neurológica que hace que nuestros mayores hagan deporte pero a la vez también ejerciten lo que es el tema de la memoria que tras la pandemia la verdad que se vio bastante notoria esa falta de memoria Fruto del trabajo en red de la entidad El Club del Mayor y de las diversas administraciones públicas La Villa Santiagoense recibe del 2 al 4 de febrero en el Complejo Deportivo Pancracio Socas García de Puerto de Santiago a más de 450 participantes de diversos municipios de Tenerife y La Palma siendo Andalucía el leitmotiv de este evento El participante de esta edición de las Neurolimpiadas de mayor edad tiene 92 años Destacamos que en las Neurolimpiadas se trabaja a partir de las capacidades y una persona de 92 años todavía tiene mucho que ofrecer aunque parezca mentira aunque no nos lo creamos si se adapta el deporte lo puede practicar cualquier persona En la rueda de prensa celebrada en Santiago del Teide informaron de que la próxima edición será de carácter autonómico Estas son las imágenes de una fiesta rave celebrada en la madrugada de este domingo en la playa capitalina del Confital en la isla de Gran Canaria Este tipo de encuentros denominados rave se caracterizan por tener una gran afluencia de público por escuchar normalmente música electrónica y por celebrarse habitualmente de forma clandestina La policía local de Las Palmas de Gran Canaria fue advertida por varios vecinos que vieron a un grupo cercano al medio centenar de personas que estaban en dicha fiesta En total se identificaron a 12 personas y 13 fueron las denuncias interpuestas por consumo de alcohol y una por tenencia de sustancias estupefacientes A continuación veremos la previsión del tiempo para mañana día 23 Aguas de Firgas patrocina el tiempo Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología indican que el cielo estará este martes poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes altas con presencia de calima que afectará principalmente a vertientes sur de las islas Las temperaturas experimentarán un ligero moderado ascenso que será más significativo en las islas más montañosas y en cuanto al viento soplará del este moderado siendo del sudeste moderado a fuerte medianía y zonas altas Se esperan rachas localmente fuertes en vertientes norte y oeste principalmente en el Hierro La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura donde ya hay aviso amarillo en vigor Más de 350 ejemplares de fauna accidentada han sido atendidos en 2023 por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura una cifra récord Entre las especies encontradas muertas en tierras majoreras destacan las aves con 354 ejemplares y especialmente los frailecillos atlánticos de los que se han hallado sin vida 221 Esta mortalidad tan alta se explica por el agotamiento de estas aves en sus largos desplazamientos desde el norte de Europa Pues estos han sido los acontecimientos más relevantes del día Nos vemos mañana nuevamente a las 8 menos cuarto una hora más en el resto de España aquí en la Televisión Autonómica de las Islas Canarias La información continúa en MirameTV.com y en nuestras redes sociales Servicios Informativos de Mirame Canarias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!